Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver la marcha atlética. Antes de nada decir que este vídeo va en homenaje a los grandes marchadores que tenemos aquí en la región de Murcia, como es Juanma Molina y Miguel Ángel López, además del mejor entrenador del mundo, como yo le llamo a Don Antonio Carrillo, que tantas figuras está sacando en la marcha atlética para triunfo del deporte español. Estupendo, pasando a los récords, comentar que a nivel masculino y femenino dentro del ámbito mundial, los récords ya no son los que aparecen aquí, concretamente, en los 20 kilómetros en marcha para hombres, el récord está en 1 hora y 16 minutos y lo tiene Yusuke Suzuka. Y a nivel femenino está en 1 hora y 24 minutos y lo tiene Hong Liu. A nivel nacional sí que el récord de los 20 kilómetros en marcha lo sigue manteniendo Francisco Fernández, Paquillo Fernández, con 1 hora y 17 minutos y María Vasco con 1 hora y 27 minutos. Evolución histórica. Bueno, antes de nada comentaros que efectivamente la marcha atlética es la cenicienta o la hermanita pobre del atletismo. Siempre la dejamos como un poco de lado. Algo parecido también le puede pasar a las pruebas de Calón y de Eptalón, pero sobre todo a la marcha. Porque nunca se la considera... Decimos que el atletismo está compuesto por carreras, salto y lanzamiento y la marcha que no es una carrera, ¿dónde la pondríamos? Quizá el término más adecuado es hablar de desplazamientos, saltos y lanzamiento. Surge en Inglaterra en el siglo XVIII y en el siglo XIX proliferan las apuestas, sobre todo en Inglaterra como ya sabéis, y en Estados Unidos y se realizan distancias desmesuradas como son mil millas o cien horas marchando. La marcha que inicialmente era un caminar va evolucionando con el tiempo hasta lo que hoy vemos y que ahora desglosaremos en cuanto a las características reglamentarias que existen para que se lleve a cabo. En el programa olímpico es incluida en los Juegos Olímpicos de Londres de 1908 y la distancia es que se corrieran 10 millas. Posteriormente en 1928 en los Juegos Olímpicos de Amsterdam es suprimida la prueba por subjetividad de los jueces. Hay veces que no sabemos si están marchando o no están marchando, es decir, si hay un momento en el que están en el aire o no. Posteriormente en Los Ángeles se vuelve a incorporar y las distancias definitivas a nivel de Juegos Olímpicos son 20 y 50 kilómetros marcha para hombres y 10 kilómetros marcha para mujeres. Es verdad que en el año 2016 la Federación Internacional de Atlético permite que las mujeres también realicen la prueba de los 50 kilómetros marcha, si bien no llega hasta el momento, no es una prueba que forme parte del calendario oficial de los Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo o Campeonatos de Europa. Aparte de estas pruebas que he mencionado, existen otras como es el trofeo de Lugano que lleva realizando desde el año 1961 y que en el año 77 se convierte en la Copa del Mundo de la Marcha Atlética. Reglamentación básica. ¿Qué es la marcha atlética según la Federación Internacional de Atlético? Pues una progresión de pasos efectuados de modo que la atleta se mantenga siempre en contacto con el suelo a fin de que no se produzca la pérdida de contacto visible. A simple vista. Y así es como viene reflejado en el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo. Esto, evidentemente, nos viene a decir que si a simple vista no hay fase aérea, pues se entiende que el gesto técnico es correcto. Sin embargo, cuando utilizamos elementos tecnológicos como es una cámara de vídeo de alta velocidad o de mayor precisión, se puede apreciar que efectivamente sí que hay momentos en los que el atleta está durante un instante en el aire. Bueno, eso es cierto y se entiende, pero aún así se permite que se haga siempre y cuando, a simple vista, como hemos dicho, no haya esa fase aérea. La pierna que avanza tiene que estar, esto es importante, un momento extendida completamente. Es decir, la rodilla no debe estar doblada. Y esto hace que, bueno, pues normalmente, ¿cuándo se produce esta acción? Cuando se produce el contacto de la pierna que se adelanta con el suelo, ¿no? Se suele realizar con la pierna completamente extendida. Y si no es así, al menos durante un instante, hasta que vuelve a abandonar el suelo, debe hacerlo. Dicho queda eso. Otra característica interesante a comentar dentro de la reglamentación es que un marchador, ¿cuándo es eliminado? Pues cuando tres jueces coinciden en que está marchando de forma irregular. Por tanto, son dos avisos los que recibe un marchador antes de ser descalificado. ¿Cuánto es el número de jueces que contiene una prueba de marcha oficialmente? Son seis los jueces que deben formar este equipo de revisores de que la marcha se está llevando a cabo de manera correcta. Y solo el juez, jefe, el juez principal de la prueba, tiene potestad para descalificar en el estadio, en los últimos 100 metros, cuando está llegando a la meta, a un marchador que estuviese haciéndolo de manera irregular. En las pruebas que se llevan a cabo y que son de más de 10 kilómetros, es obligatorio el avituallamiento. Y por tanto, en las pruebas de marcha, tanto masculina como femenina, es necesario proporcionar a los atletas bebida que permita hidratarse durante la propia prueba. Descripción técnica. Seguimos avanzando. Acción de brazos. ¿Cómo es el movimiento de los brazos? Los brazos se mueven de adelante a atrás. Disculpad. Y también hay un cruce de estos brazos por delante del cuerpo. Los brazos tienen una angulación menor, de 90 grados, es decir, que están más flexionados de lo que es habitual, por ejemplo, en la carrera. Y estos brazos, como digo, se cruzan. La mano se lleva por delante, se cruza por delante del pecho. Y el codo se suele separar del cuerpo. En cuanto al tronco, ¿cómo se mueve el tronco? Pues el tronco realiza una ligera torsión para compensar el avance de las caderas. Está ligeramente inclinado hacia delante y los hombros están relajados y la espalda recta. En cuanto a las caderas, este es el elemento más importante de la acción del marchador porque va a ser lo que marca la diferencia entre una zancada normal y una zancada que aproveche la eficacia del gesto del movimiento en el plano horizontal adelante y atrás y en el plano vertical arriba y abajo. En concreto hay un descenso de la cadera, de la pierna que avanza con respecto a la cadera, a la otra parte de la cadera que está donde está la pierna en contacto con el suelo. Por tanto, insisto, movimiento de las caderas en un plano horizontal adelante y atrás y en un plano vertical arriba y abajo. Lo cual le da al marchador ese gesto característico de que está marchando y que lo distingue claramente de lo que es un andar o una carrera. ¿Y la acción de las piernas? ¿Cómo se lleva a cabo la acción de las piernas? Bueno, pues la acción de las piernas es como vemos en esta imagen una especie de sello, donde el pie entra de talón, se apoya posteriormente toda la planta y finalmente termina el contacto del pie con el metatarso. Como hemos dicho, el pie normalmente suele entrar con la pierna completamente extendida y se sigue una línea imaginaria recta. ¿Cuáles son los principales errores que se suelen cometer cuando se realiza la marcha atlética? Bueno, pues no apoyar los pies en una línea imaginaria recta, que los brazos solamente se muevan en un plano lateral sin llevarlo hacia adelante hacia atrás, que el tronco esté demasiado inclinado o que la cadera no baje al llevar la pierna hacia adelante, lo cual reduciría la capacidad de la longitud de zancada del marchador. Y en cuanto claves para su trabajo en iniciación, pues que insistí en la importancia que tiene el que al menos durante un instante la pierna tiene que estar completamente extendida. Al aprovechar la línea de las pistas polideportivas para hacer que los marchadores, los niños, traten de andar sobre ellas, por tanto en una línea recta, que ya sabéis que es la menor distancia que se recorre entre dos puntos, utilizar material variado para tratar de alargar la zancada y forzar de alguna manera ese gesto del plano vertical arriba abajo. Aquí vemos como la cadera de la pierna que avanza está ligeramente más baja con respecto a la otra y del plano horizontal adelante y atrás. Por supuesto, muy interesante hacer planteamientos globales, no trabajar de manera analítica como insistimos en nuestra metodología basada en la enseñanza ludotécnica. Y poco más, con esto damos por finalizado el tema, recordaros cuáles son los materiales básicos que recomendamos para fundamentar este tema y para que vosotros podáis profundizar o ampliar información. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta el siguiente!